Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten... Un cordial saludo hermanos y hermanas de nuestro programa Levántate y Camina y de corazón es una alegría encontrarnos a través de la televisión y del internet y las redes sociales y es hermoso que podamos sentirnos una familia a través de nuestra fe y podamos también animar a tanta gente que en medio de la situación que vivimos puede sentirse desanimada. Hoy hemos llegado al octavo domingo de Pascua, a la octava semana de Pascua que es la fiesta grande, hermosa de Pentecostés. Qué importante hermanos que Pentecostés que significa 50 días. Recuerden los judíos celebraban su fiesta de Pentecostés y en la fiesta de Pentecostés Jesús inaugura en la efusión del Espíritu Santo enviando al Espíritu Santo la fiesta del Pentecostés cristiano. Pentecostés era una fiesta más agrícola en el tiempo de los judíos que daban gracias a Dios por todo lo que Dios hacía por ellos. Ahora nosotros hemos descubierto la manifestación de Dios que se hace presente y en la iglesia en grandes problemas en aquellos tiempos por la persecución de los judíos por el rechazo de tanta gente y por el miedo los apóstoles sentían a pesar de haber recibido la misión del Señor el Espíritu Santo llega y el Espíritu llega hermanos y transforma todo lo cambia todo. Como hemos dicho el Espíritu Santo todo lo que toca lo transforma en Jesús de Nazaret hace vivo presente a Jesús en medio de la iglesia. Por eso Pentecostés es una fiesta hermosa en medio de nosotros los cristianos católicos y la disfrutamos porque nos recuerda esa fuerza de Dios que usted y yo vive en nosotros, hemos recibido en el bautismo. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Disfrute con este canto con el que quiero que usted y yo invoquemos que el Espíritu Santo siga inundándonos con su presencia. Amén. 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 de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Escuchamos la palabra de este domingo, de esta semana, octava de Pascua, de la fiesta de Pentecostés. Del capítulo 20, el Evangelio de San Juan. Juan, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de recibir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, que hemos venido escuchando en estos días, se nos descubre aquel momento del mismo día de la resurrección en el que el Señor ya le concede a los discípulos el Espíritu Santo. Es que el primer don, el primer regalo, el primero que Jesús hace, es la paz que viene del Espíritu Santo. Recuerden, Jesús se aparece, los discípulos están con miedo, están asustados, están encerrados. Claro, imagínense quién no, usted y seguro yo. Hemos salido corriendo también. No sé, yo, no es que seamos muy valientes, ¿verdad? Y los discípulos igual, no es que se sentían muy valientes, muy, muy, ¿verdad? Pero después, en el momento de la prueba, estaban miedos, estaban llenos, muertos de miedo. Y se habían encerrado. Y el mismo día de la resurrección, habían visto, claro, a Jesús muriendo en la cruz. Lo habían visto como un gran fracaso. Su líder, su salvador, ahora en la cruz. Y no habían entendido todo este misterio que usted y yo ahora estamos tratando de comprender. Y encerrados, Jesús se aparece y dice, la paz esté con ustedes. Yo me he dado cuenta, en esos años de sacerdocio, cuánto es valioso el don de la paz. Y no la paz del mundo. No la tranquilidad y la serenidad de las cosas materiales y de este mundo. No, no, no. La paz del Señor. La paz del reino de Dios. La paz que supera todo entendimiento. La paz que supera cualquier situación. La paz que te hace confiar en el Señor aún en medio de la tormenta, de la desgracia, de la pandemia y de la crisis. Esa es la paz del Señor. Y si Jesús dice inmediatamente, la paz del Señor esté con ustedes. Por eso es un saludo que la iglesia hace siempre. Que nos conecta con aquel misterio de la Pascua. Cada vez que el sacerdote en la Eucaristía o una celebración dice, la paz esté con ustedes. Recuérdelo. Nos conecta con Jesús. Nos liga a Jesús. Que es el primer regalo que nos hace. La paz que viene del Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Jesús sopla. Jesús da el Espíritu. El capítulo 2 de los 8 apóstoles nos va a decir que ya cuando después de Jesús, como se le hablaba la semana pasada, sube a los cielos, Jesús derrama al Espíritu Santo como lengua de fuego. ¿Verdad? Y hace que hablen los apóstoles y que se les quite el miedo. Bueno, ahí se confirma ese Espíritu que ya han recibido ellos el día de la resurrección. Es el Espíritu del resucitado. Es el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Que usted y yo hemos recibido en el bautismo y que como los apóstoles, después se nos ha confirmado como en Pentecostés en Jerusalén, se nos ha confirmado en el sacramento de la reconciliación. Se nos ha dado a plenitud. Y vean qué hermosos hermanos, porque ¿qué hace el Espíritu en los apóstoles? Lo que puede hacer en usted y en mí. Arrancarnos el miedo. Veamos primero a Pedro lleno de miedo, lleno de dudas, con un montón de limitaciones humanas y espirituales. Y ahora, después de Pentecostés, vemos a Pedro un hombre decidido, convencido al punto de estar dispuesto a dar la vida. Así, todos los demás. Cris, judíos y no judíos, dice Pedro. Se levanta y hace un discurso. Ya no tiene miedo. Al que ustedes crucificaron, Dios, Padre, lo ha levantado y lo ha resucitado. Ya no hay miedo. ¿Quién arranca el miedo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace auténticos, creativos? ¿Quién nos impulsa la misión? ¿Quién renueva toda la iglesia? Es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que esta fiesta de Pentecostés que estamos celebrando, a usted también le transforma el corazón. Invoque el Espíritu Santo. Llame al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo se desborde, sumérjase, inúndese en la gracia del Espíritu Santo. Y usted empezará a experimentar la presencia fuerte, constante, transformadora del Señor Jesús en nuestra vida. Invoque conmigo el Espíritu Santo en este hermoso canto. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed en ti Mi alma tiene sed en ti Espíritu Santo, ven a arder Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Estás derramando la unción aquí 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a arder Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Queridos hermanos Este hermoso celebrar Pentecostés Y ya en este momento Estamos disfrutando De todas las bendiciones que Dios nos ha dado Invoquemos este Espíritu Santo Y descubramos su presencia en medio de la Iglesia Que el Espíritu renueve Nuestra familia, la Iglesia Nuestra familia, la Iglesia Nuestra familia, la Iglesia Nuestra familia 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 El Espíritu, ven. El Espíritu, ven. Ven, ven, luz Santísima penetra por las almas de tus fieles. El Espíritu, ven. El Espíritu, ven. Ven, tu nuestra seguida. Ven y sana nos. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, ven, ven. Ven, toma todo lo que es Espíritu. Funde el temparo en camino. Ven, respíritu. Ven, a los fieles que en ti esperan, tus sagrados siete dones y carismas. Ven, a los fieles que en ti esperan. Ven, a los fieles que en ti esperan. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, a los fieles que en ti esperan. 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 y muchas veces quiere eliminarnos toda la parte espiritual trascendente del ser humano hoy nos damos cuenta que el ser humano es un ser humano holístico, integral, hay que tener una visión holística es decir, una visión de descubrir que el ser humano no son partes separadas también el ser humano es espíritu y dice Carl Rander, un famoso teólogo el ser humano es un espíritu encarnado es decir, un hombre tiene cuerpo, somos material pero también somos espíritu mucha gente deja morir el espíritu mucha gente no le da importancia al espíritu se preocupa por el cuerpo, por su apariencia y el espíritu, el espíritu se está muriendo si no lo alimentas ese espíritu, tu alma, tu corazón tiene que ser inundado del espíritu santo ojalá que esta palabra y que esta hermosa reflexión que el señor nos ha regalado en este octavo domingo de pascua semana de pascua, octava de pentecostés hermanos, nos deja abrirnos a la acción del espíritu santo descubrirás una maravilla porque el espíritu de Dios habita en ti en la iglesia llenos de gozo que el señor nos regale su paz nos vemos a la próxima Dios lo bendiga si me preguntan si me critican si alguien me pide que abandone a mi familia es que me ajo buen sentimiento no me imagino a mi Jesús sobrar así entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino y él he jurado mi destino porque yo católico soy de sacramentos de vela en mano y procesión católico soy del evangelio la iglesia viva y tradición católico soy de los que viven una eterna eucaristía católico soy de los que viven bajo el amparo de María grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas católico soy latinoamericano 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 La vida misma de nuestros pueblos Es el tesoro que me dejaron los abuelos Será la herencia de mis hijos Mientras en mí resuena el grito porque yo Católico soy Los sacramentos de vela en mano y procesión Católico soy El evangelio, la iglesia viva y tradición Católico soy De los que viven una eterna Eucaristía Católico soy De los que viven bajo el amparo de María Grito con orgullo Que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas Católico soy Católico soy De Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo Católico soy Los de Don Boco Los de Juan Diego y el Rosario Grito con orgullo Que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas Católico soy Latinoamericano 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 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los de Don Boco, los de Juan Diego y el Rosario Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica Cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay Los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá Cantan con Colombia, católicos hoy, latinoamericanos La vida misma de nuestros pueblos Ese tesoro que nos dejaron los abuelos ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.